Hola que tal, soy Loe String y estamos en un nuevo video en este video vamos a hacer una prueba de velocidad o de estabilidad de internet de este modem 4G, 3G, 2G que tiene todos los G's no voy a hacer un video de instalación ya que hay un montón de videos de eso pero vamos a hacer una prueba de como es la estabilidad de este modem, que más o menos está bien caro está prácticamente entre 200 a 300 dólares por ahí aproximadamente puedes encontrarlo ya lo instalé para que vean ahí está está instalado de la instalación pasa a este router o repetidor de wifi como quieran llamar y está conectado a un teléfono fijo una recomendación es que si te vas a comprar este este modem o ente amplimax te recomiendo que si o si te tienes que comprar este un modem o un router no sé cómo lo llaman para que ese el internet que capte el amplimax lo transfiera por wifi o por el cable de o por REC también lo puedes conectar a tu computadora no uses el cable de REC que te viene directamente del amplimax a tu computadora es decir que este blanco que te viene este debe de conectarlo acá lo conecte a tu computadora no te va a servir o bueno yo tuve problemas no me reconocía el internet tenía que configurar y la verdad es una vaina por eso si o si te tienes que comprar un router o modem no sé cómo lo llaman en la cual el internet va a llegar aca desde tu CHIC y de acá este router se va a encargar de mandar el internet de tu CHIC por wifi a tu computadora o ahí recién si lo puedes conectar por REC ya me compré estoy usando el CHIC claro y bueno ya me compré el paquete delimitado por un día y vamos a hacer la prueba y vamos a la computadora bueno ahora estamos en la computadora y vemos que ahorita tengo un señal una señal del 97% que es buena excelente tengo una señal de 4G y estoy usando el operador claro el primer test que vamos a hacer es el test de velocidad ya para ver que para comprobar que estamos con internet aquí está estoy ahorita conectado a una computadora por wifi este es el este es el internet que estoy que está desde el ampliMac que se llama Haskrock así lo puse estamos usando vamos a ver que velocidad llega actualmente desde mi casa algunos videos dicen que la prima tiene que estar afuera en el techo y es verdad pues que tengas más señal pero yo lo instalé en mi cuarto ya que yo vivo en la punta de un cerro así que ya estoy bien alto y estoy en segundo piso en un segundo piso así que normal o sea creo que ya estoy bien alto ya y bueno vemos que ahorita tenemos un pin de 72 que no es muy bueno pero si tenemos un internet de 7 una descarga de 7 megas y una subida de 12 megas que es una velocidad creo que para uso cotidiano tanto para el trabajo o para el estudio creo que está bien creo que eso va a depender si uso otro operador yo lo he probado solamente con claro y movistar no, perdón con claro no lo pude no, con movistar no lo pude probar porque mi chica era muy grande y no entraba y este usa solamente nanochip pero vemos otra vez el text bajo el pin pero bajo la velocidad ahora a 4 a 5 perdón pero creo que se mantiene no la carga ya vamos a hacer la prueba de este test por 3 veces para tener un promedio ya más o menos casi igual se mantiene y la última ahora 48 pin esta vez subió más la velocidad de internet quiero decirles que después de este test vamos a hacer un test de descarga vamos a descargar un archivo de que no sé cuánto pesa un giga creo y después vamos a hacer un test de ver video de YouTube a ver, esperemos que cargue y ya, esta vez nos tuvo una descarga de 8 y una subida de 14 es decir, ese es el rango entre 8 y 14 8 descarga y 14 de subida es la velocidad que tengo actualmente vamos a descargar este archivo que ya lo tengo listo que pesa 616 megas vamos a descargarlo vamos a ver la velocidad de descarga y vemos que su velocidad se va a demorar casi 11 minutos o 12 minutos bueno, va subiendo 20 minutos 3 días oh por dios 20 minutos bueno, no es estable la velocidad de descarga cuando estoy descargando un archivo más o menos pesado de 616 gigas este es lo que me está botando el ampli-mat bueno, ya bajo otra vez a 12 16 bueno, vamos a ver cuánto se demora son las 11 y 17 esperemos cuánto se demora bueno, ya vemos que ya va a acabar la descarga empezamos a descargar las 11 y 17 prácticamente ya son las 11 y 26 es un total de 9 minutos prácticamente se está demorando en descargar ya faltan unos segundos para que acabe la verdad cuando descargó cuando estaba descargando el archivo el internet fluctuaba entre había momentos que subía hasta una velocidad de descarga de 1,5 megas o 1,6 y llegó hasta lo máximo y llegó lo más bajo hasta 400 500 KB pero estaba así subía y bajaba no era como una velocidad estable ¿no? o estándar así se puede decir que un promedio de de 900 a 1 megas de velocidad de descarga sería por lo menos si sacamos ese promedio entre el máximo y el mínimo ¿no? ya entonces nos demoramos 9 minutos en descargar un archivo de 616 megabytes así que más o menos saca en su cuenta cuando se va a demorar un giga dos gigas ya yo lo veo un tiempo bien no lo veo un perfecto tiempo pero lo veo un tiempo bien así un tiempo ok vamos a ver ahora el tema de YouTube ya ahora vamos a ver un video de YouTube vamos a ver la carga de velocidad una música sin copyright vamos a ver si tiene en full HD y le vamos a dar play bueno ni carga pero igual ya está esta carga normal no nos queda mucho tiempo no 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 se tala que no nada mira mira ya va bien ahora voy a adelantar a ver por acá si se congela o cuando se demora ya empezó a quedar rápido ya me sorprende si en YouTube está corriendo bien la velocidad ya entonces podemos ver que en YouTube si está perfecto ya no se que más podemos ver ya se vamos a hacer ahora un video una prueba con un videojuego yo se que tenía un pillo juego Apple Laying vamos a ver que tanto se lajea y ya y eso sería todo el video no le hemos hecho varias pruebas bueno lo clásico hasta el momento me va veo que está bien es un te da un internet se podría decir en la Primax como se llama estable podría decir el internet estable el tema de la velocidad va a depender de la zona donde estés pero en el tema de descarga cuando descarga ese archivo en ningún momento se quedó sin internet siempre estaba descargando siempre había datos siempre descargaba a pesar que llegaba a lo más bajo que fue por un ratito de 400 500 KB pero igual siempre descargaba vamos a ver el tema de videojuegos empezamos el juego y vemos que hay unos como lagazos como que se para no creo que sea mi tarjeta ya que tengo una RTX 3080 como ven está medio no está fluida la imagen ves un salto ya el video se va a hacer largo así que ya ya hice la prueba del juego y el juego es que no se corta el juego pero no es fluido eso creo que se debe por el pin el pin que obtenemos con la primax no sé si será por el chip es que es muy alto tiene que ser más bajo para tener esa más fluidez ya si no te importa que estés un poco así no tan fluido hay a veces no es siempre pero a veces hay ratos que pum pum no está bien fluido se puede decir que para jugar no se puede jugar bien más o menos si bueno a menos juegos que así que son para disparos como el Apple no se va a poder jugar bien pero para otros juegos creo que más o menos si pero como que la primera no está hecha para videojuegos pero ahí como que más o menos del 1 al 10 en videojuego le puedo dar un 6 un 6 7 algo mucho pero ahí no más ya creo que eso va a depender más del del de tu velocidad de internet que tengas con el chip recuerden que yo tuve un pin de 48 si tú por alguna razón en tu lugar tienes un internet mucho más fluido o sea que tengas mucho más descarga y más subidas o sea he visto que algunos llegan a 40 a 30 y pin puxa baja a 10 a 4 creo que no vas a tener problema yo tuve problemas por el tema del pin ya así que en conclusión final quería decir que si si hace un buen trabajo en la Pimax hace muy buen trabajo si lo usas para trabajo o para estudios hemos visto que en la descarga no se demora mucho en descargar un video de 600 megas entre 9 minutos tampoco es super rápido pero hemos dicho que es estable la internet o sea no se corta para nada y podría ser mucho más rápido dependiendo de la velocidad que tenga tu chip el tema de videos hemos visto que en Full HD carga los videos rápido y bueno en videojuegos solamente sigue el problema por el pin así que bueno es una buena compra si tu estás en un lugar alejado te puede servir y puedes hacer tranquilamente tus cosas un detalle es que yo he comprado el paquete declaro que te da internet ilimitado por 24 horas creo que existen paquetes de pospago en la cual te dan una velocidad ultra rápida o algo así y bueno supongo que será mucho mejor con esas velocidad ultra rápida pero bueno eso no me aceta y quería decir que estoy solamente utilizando ese paquete que te dan 24 horas de datos ilimitados ya ahí no creo que me den internet ultra rápido es el internet normal que agarra en mi casa ya eso sería todo cualquier pregunta cualquier duda me pueden escribir en el chat y yo respondo todo lo que sé ya y bueno gracias por el video adiós